Por tercer año consecutivo y esta vez en pleno paseo vaquedano, se realizó la Feria de Arte Disidente Fadi, que busca levantar un espacio seguro y de intercambio de vivencias, experiencias y diálogos en torno al arte y sus oficios. La iniciativa, levantada por la Casa Cultural Inclusive, tiene como finalidad que artistas locales disidentes y pertenecientes a la comunidad LGBTI+, puedan exhibir sus obras en un entorno seguro y amable. La feria desde esta perspectiva, la feria lo que busca hacer una feria de arte disidente es poder que los artistas de la región comercializar sus obras a un precio democrático y así hacer más masivos sus creaciones. La iniciativa nació ante la ausencia de espacios culturales que visibilicen el trabajo de la comunidad LGBTI+, y tiene el propósito de acercar instancias culturales y artísticas a la comunidad. Nos componemos por cinco marcas, entonces acá en la Fadi, bueno, pueden encontrar el trabajo que realizamos cada uno, nuestros procesos creativos. Yo en mi caso, mi marca se llama Pájara, yo me dedico al tejido solamente con fibras naturales y recicladas. Pero también tenemos un compañero que trabaja la estampación, una colega que es pintora y trabaja la pintura en denim, y otra colega que trabaja la reutilización textil. Estoy súper agradecida porque en realidad hace rato que faltaba organización para este tipo de eventos y para que los artistas podamos mostrar todo el potencial, porque en realidad en Iquique uno nunca se imagina que hay este tipo de cosas. En la Fadi Feria participaron los artistas visuales C. Green, La Bartola, Maldita Valentina, Yuyo del Cerro, Soy un Javi, Trama, Colectivo 502, Colectivo Mercado Negro, Gufilandia y Mala Leche. Bueno, estas instancias de feria son sumamente importantes, yo creo, porque nos permite a nosotros quienes estamos detrás de las marcas, poder interactuar con el público y también las personas que puedan conocer nuestros procesos creativos, porque es importante que podamos visibilizar que detrás de un producto hay todo un proceso, una mano de obra y así empezar a valorizar lo hecho a mano también. Yo tengo ilustración a mano, tengo modelada en arcilla y tengo impresiones, trabajo con acrílicos, con plumones, con lápices de colores, etc. La feria está como hermosa, simplemente hermosa. Es súper interesante que se puedan dar estas instancias como en Iquique, donde no hay como tanta visibilidad y para los artistas de acá es bacán. En esta oportunidad, la Feria de Arte y Diseño Disidente Fadi Feria contó con el financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. ¡Gracias!